¿Qué impresión tiene en este movimiento? Hemos escuchado saludos y hemos escuchado también tanto los discursos de instalación del compañero Timo como el informe central que ha sido presentado por Iván Márquez. Creo que hay suficientes elementos desde luego para pensar. Y la impresión es que estamos ante un congreso unitario, un congreso que abre una opción de acercamiento, de alianza y de convergencia muy importante. Y que se enmarca en la idea de acordar elementos programáticos claros para enfrentar la alternativa que viene en el plano de la forma de lucha electoral. En las próximas elecciones del 2018, ¿cómo se debe enfrentar a la derecha? ¿Cómo debe hacer el movimiento? La única forma en que es posible hacerlo. Eso es la base de la unidad. Pero esa unidad tiene que tener unos fundamentos básicos programáticos. Tiene que ser una unidad alrededor de soluciones para el pueblo colombiano. Es una unidad programática que tiene que apuntar a dialogar con el conjunto de la sociedad colombiana. Yo creo que en ese sentido, algo de esto no he escuchado hoy. Creo que el desarrollo de las discusiones va a ser muy enriquecedor para esclarecer bien el fondo de cómo es esa respuesta. Y cómo esa respuesta puede ser una respuesta triunfadora frente a los intentos de echar atrás lo alcanzado. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Yo creo que vamos a hacer nuestra lucha que trata del paso de la actividad militar a la actividad colectiva. Eso genera una esperanza, genera cierta incertidumbre también en la espera de lo que vaya a acontecer en el futuro con la cumplimiento de los acuerdos que se formaron en el trabajo del Congreso por supuesto que es una decisión colectiva que tomamos a fin de continuar nuestros sentidos políticos a través de la actividad legal. Bueno, Bayron, ¿cómo se siente usted personalmente en esta transición que está haciendo más parte? Precisamente, doctor, Mínsa y que ya mañana usted es un hombre en la lucha política, pero ya no en la lucha armada. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa si está? Pues con mucha esperanza nos estemos ilusionados de que podamos ofrecerle una propuesta de país alternativa a la sociedad colombiana, un país incluyente donde no haya discriminación de ningún tipo, ni por raza, 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 ni por raza. Entonces, un país incluyente donde se solucionan efectivamente los grandes padecimientos de la democracia colombiana donde haya democracia, que haya una democracia efectiva, avanzada, participativa. ¿Cuál es la decisión que empezamos a conseguir desde ahora? Frente a la unidad, frente a la nueva etapa de las elecciones del 2018, ¿Usted cree que es posible esa unidad en contra de aquellos por ahí que están agafapados, que dicen que tienen mucha gente para entrar? Para entrar. Es un imperativo. Es un imperativo para poder consolidar la paz, para poder construir e implementar los aportes de la guerra. Eso depende de todos los colombianos. Es decir, en la medida en que la mayoría de los colombianos que queremos la paz, nos juramos en contra de los que creen que continúan la guerra, pues vamos a lograr establecer un país en tranquilidad y en el momento para la cultura de la guerra. Bueno, Bairon, muchas gracias y un saludo para todos.